¡Gano el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Las noches. Cada día acabo más cansado en los partidos. Tengo que hacer un poquito más de ejercicio. Bueno, un partido de muchos altibajos y muchas emociones, ¿no? Bueno, creo que el equipo empieza con las ideas muy claras. Hemos preparado ahí unas situaciones defensivas que nos han ayudado, al menos con tener de inicio esas embestidas que suele hacer Palma, que es un equipo, como habéis visto, muy alegre, con un juego muy dinámico. Y la verdad es que ese plan de partido inicial nos iba bastante bien. Pero, bueno, nos hemos salido un poquito del guión y al final nos han dado con facilidad, ¿no? Hemos tenido algún problema, obviamente, con el juego interior. La falta de Julen para nosotros es muy importante. Aún así, no se puede dar más que la enhorabuena a Fofana porque el chico ha salido, ha hecho lo que se le ha pedido. Un chaval como todos los de la cantera que están currando ahora muchísimo con nosotros y nos ha ayudado a conseguir esta victoria, ¿no? Aunque me desvió un poco, es una victoria que dije que los chicos del EBA iban a tener mucha parte en lo positivo. Y hoy se ha demostrado porque, aunque no hayan jugado, ellos han mantenido al equipo durante toda la semana. La punta de la lanza hoy ha sido Fofana, pero Alex, Edun, Juan, tienen mucho que ver en esta victoria. Y disculpad, no quería que se me escapase porque esa es la realidad. Volviendo al partido, hemos sido un quiero y no puedo en el segundo cuarto. Yo creía que podíamos generar un poquito más puntos en un juego sin balón, en un poquito más de circulación de balón, invirtiendo un poquito más en la pelota y nos ha costado, ¿no? Nos ha costado leer esas situaciones de cambio defensivo. Hemos estado un poquito atascados y, bueno, yo creo que el final de la segunda parte no indicaba lo bueno que estábamos haciendo, ¿no? Parecía que ya teníamos el partido ganado y ellos, un equipo que se está jugando la permanencia y no se va a rendir nunca. Y así lo ha sido, ¿no? Y, obviamente, hay que darle la enhorabuena por ese esfuerzo. Esta vez, el inicio del tercer cuarto, sí que ha sido un equipo consistente, pero, casualmente, en el final de la segunda parte del tercer cuarto nos hemos ido un poco del partido, ¿no? Tenemos que controlar todos nuestros nervios, tenemos que contemplar un poquito más las situaciones que creemos que son desfavorables a nosotros y no desviarnos del guión del partido porque hoy hemos sufrido una nueva descalificación y a nosotros nos hace sufrir mucho, ¿no? Tenemos que estar todos más tranquilos, los jugadores tienen que estar más tranquilos, yo tengo que transmitirles esa tranquilidad para que no haya estas circunstancias en el juego que nos han hecho mucho daño y ya sin Julen y sin Duye, pues, bueno, se ha antojado difícil, ¿no? Pero ahí es verdad que ha salido la figura de Roma, de Carlos, incluso de Ben, que han hecho un trabajo excepcional, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, aportando puntos, rebotes y, bueno, es cierto que hemos tenido que hacer un pequeño encaje de bolillos ahí, pero, bueno, es algo que tenemos, digamos, que planificado y así es, ¿no? Hemos llegado a una prórroga después de tener parte del partido controlado y creo que el equipo, después de esa última defensa, creo que ha sido excepcional para no dejar tirar prácticamente a Lilla y a Brown y el equipo ha salido en la prórroga con ese espíritu, ¿no? Ese creer que ahora nos quedan cinco minutos y lo íbamos a conseguir, ¿no? Y así ha sido, hemos estado más serenos, creo que hemos combinado ahí muy bien con Mateo y Jorge para finiquitar el partido y al final tener a Jaume para cerrarlo desde el banquillo sin haber jugado, pues, bueno, indica un poco la clase de equipo que tenemos, ¿no? De lo implicado que están. Poco más, yo ahora lo que voy a hacer va a ser disfrutar de la 18, no pienso en nada más. La 18, Victoria está aquí, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hay que estar contentos de esto, disfrutar del fin de semana, que vaya algo más que se lo pase muy bien y lo que pase, pasará. Nosotros hemos cumplido con nuestro cometido. No me creo que mañana no vayas a estar pendiente del partido de Valladolid. No puedo mentir. No, no soy una persona que solamente… Sí, por supuesto, mañana estaré, no sé si solo acompañado de muchos amigos para que me tranquilicen un poco, pero, bueno, al final tengo la sensación de que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Valladolid, ahora mismo seguro que estarán hablándose entre ellos, tenemos que hacerlo, lógicamente, y es un gran equipo. Pero, bueno, ya te digo, evidentemente, para nuestros intereses en una victoria de Almanza sería… Bueno, pues entonces sí que saldríamos todos algo más mañana. Bueno, yo creo que Netflix debería llamar al club y preparar una serie, ¿no? Pero es que este equipo es esto. Este equipo es trabajo, pico y pala y sufrir hasta el último segundo. Pero es verdad que hemos vuelto a ganar en un final apretado. Lo hemos vuelto a hacer. No son casualidades, no es algo raro. Este equipo se siente bastante bien en eso. Es verdad que nos han metido en muchos puntos, es cierto. Este es el equipo que a más posesiones va por partido en la Liga, o sea, sabíamos. Pero también hemos sido capaces de convencer eso. Hay que decir que, obviamente, la baja de Van Beek especialmente era importante. Pero ahí ha salido Feliú, que me parece un chaval excepcional en el juego. Ha salido Paul, que es uno de los mejores bases en este momento en cuanto ha estado de forma de la Liga. Y ellos tienen mucho talento individual, mucho, mucho talento. Pero, bueno, nosotros hemos sido capaces de competir con ese talento, con nuestras armas. De nuestra manera y con nuestro público. Con nuestro público que se van sumando poquito a poco. Se van sumando poquito a poco. Y no me voy a acordar de los que no vienen. Me acuerdo de los que han estado hoy aquí. Han disfrutado de la decimotada victoria de su equipo. Y seguramente hoy se vayan a casa mucho más contentos. Criticando, que eso está bien. Pero con una victoria más. Además, que hoy entre las ganas que nos teníais, había personas muy importantes que ya nos llevaron, antaño, a donde queremos ir ahora, a la ciudad. Es como ocupar un poco así, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también lo han escrito. No creo que especialmente. No creo que especialmente. Sí que es un momento importante, 30 años después, que esté aquí personalidades tan grandes como las que hicieron. Que el Cáceres no soñara, sino que estuviese despierto en una ACB, ¿no? Bueno, no podríamos perder con ellos delante. Teníamos que conseguirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos bonitos recuerdos hay que recordarlos de vez en cuando. Hay que sacarlos a la luz y disfrutar de ellos. Y ahora escribir nosotros nuestra historia, pero sabiendo que hay una historia detrás muy bonita. Es que Cáceres quiere baloncesto.